Con títulos y más títulos terminó este año el club Provi Club que de la mano de los técnicos Ballesteros y Cervantes triunfaron en varios torneos locales, regionales y departamentales. Provi Club no podía terminar el año sin alzar un nuevo trofeo, se trata del hexagonal de fútbol del barrio La Floresta, donde los dirigidos por los técnicos William Cervantes y Marcelín Ballesteros junto a los juveniles alzarían el título luego de vencer en la finalísima al equipo de River Plate Santander 7x0. El 2021 quedará grabado para la historia de Provi Club, de los padres de familia, jugadores, cuerpo técnico, directivas como el año del éxito, campeones distritales, subcampeones en el torneo Alianza Biosingás, campeones en el hexagonal del barrio Primero de Mayo, campeones en La Floresta y destacada su participación a nivel nacional en el campeonato organizado por la Difútbol. Ha hecho posible